¡Suscríbete! Vuelta por allí Olimpia en la salida con Recalde que la mete larga y ahora va Paiva y por afuera González y se viene Olimpia con Paiva, 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 ahí está González. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo querró González. Lo tuvo Olimpia, lo tuvo Derli que pide tiros de esquina. El juez dice que no. ¡Hey! Sentarse, sentarse. Esto sigue cero a cero. Mateo. Mateo. Quería Mateo. Rebustaba en Vargas. Saca como puede esa pelota en Torín. Busca Recalde. Quiere ir por afuera. Recalde. Acompaña por adentro Paiva. Paiva de primera linda y ahí está por mano. González y la revancha. ¡Rebote de gol! ¡Gol! 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 ¡Dolimpia! ¡Alejandro Silva! Aparece la mitad para la cancha González. Pica Paiva, pica Paiva, pelota para Paiva. A ver, mano a mano frente a Barilo. Se viene Paiva. Paiva, 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 Paiva. Por afuera lo espera Silva. Paiva. ¡Ah! ¡Corner! Abra tiro de esquina. ¡Qué favor es Olimpia! Lo hizo bien Paiva. Lo hizo también muy bien Servín, que tapó, que evitó el segundo. Se viene Mateo. La perdió Mateo y mirá la contra que le regala a Tacuari, que va dos contra uno. Ahora con Alcaraz marcando con Fernández, que conduce al medio para Ortega. ¡Gol! 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 ¡Tacuarero hizo Ortega en falta! ¡Rápidamente el partido! De un error en la salida. La mitad de la cancha se entretuvo y la pasó mal. Le va a pegar Silva. Centro de Silva. En el primer palo que sí, en el segundo que no. Aparece de vuelta González. Atrás para que la tenga Candia. Le da Candia al arco. Rebota. Busca de vuelta González. Pedían allí algo. Ortega, sobre todo, que levantaba la mano. Adentro, el disparo al arco. ¡Oh! Salida que favorece a Tacuari. Una salida que favorece al equipo de Barrio Cana. Lo tuvo de vuelta Olimpia. Estuvo cerca. Ya, pidiendo una posición adelantada que no hubo. Mateo. Amarra estaba en el ataque. Frente al banco y los gritos de Iván Almeida. Primeramente con Candia. Candia juega más adelante con Paiva. Y este con Silva. Y este para González. Solito para afuera era Recalde. La pelota para Bruno. Recalde. Bruno. 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 ¡Oh! Tapuera requero. Lo tuvo Recalde. Lo tuvo Recalde. Y se lo perdió. Acompañando esa jugada. Salazar quería un poco más adelantado. Paiva no podía. Saca del fondo. El equipo de Tacuari que va ahora con Valdeci. En la marca Paiva. De vuelta por abajo. No podía. Le está quedando a Valdeci. Se viene Valdeci. Le pega el arco. Valdeci. Solveira. Seguro Solveira. La tranquilidad de tener su casa asegurada. ¿De dónde salió este remate? El hombre de Tacuari. Allí el remate de Hugo Valdeci. Y tuvo que exigirse. Salud cedo. Otra mala salida de Olimpia. Allí está buscando Fernández. Pelota para Ortega. Lo puede castigar Tacuari por afuera. Quiere por allí Valdeci. Se viene Valdeci. Valdeci. Valdeci que busca. Valdeci que va. Se mete Valdeci ahora. Valdeci. Última raya. Valdeci. Solveira. Hay que avisar a los muchachos de Olimpia que empezó el segundo tiempo. Está displicente. El equipo de Cano y Tacuari lo tiene ahí. Lo puede aprovechar. Se viene Olimpia ahora con Montenegro. Mateo. Pierde la pelota. Otra vez. Rebotó por aquí a Paiva. Busca Martínez en la salida. Martínez regaló. Ahí está. Le pegó arriba y afuera. Hugo Fernández. Un regalo de Martínez. Perdonó Hugo Fernández que quiso ser Martínez. Habrá saque de arco. Habrá saque de meta. El pollo Recalde. Ortiz. Centro a ver Richard. Está habilitado González. La paró de primera para Salcedo. Quería. Y no podía Saúl. La va a filear Pedroso. Vete el cuerpo a Pedroso. Busca de vuelta a Salazar. Adentro con Recalde. Que le pega el arco. El arquero da rebote y saca a Vareiro. Y se ha salvado el equipo de Barriojara. Era un rebate con mucha potencia. Por eso Servín pone las manos como puede. El lateral es para el equipo de Barriojara. Vendrá arriba. Sacaba del fondo el tucu. Buscaba. Quería. No podía Walter. Le quería quedar esa pelota. Linaro. No podía. Aparece de vuelta en escena Jiménez. Pedroso para Jiménez. Añiga Quirar de vuelta por afuera. Busca a Tacoré en el último. En el último suspiro del partido. Está solo. Mano a mano. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Venta Coré de Valdés! Iván Valdés. Iván Valdés lo dice sobre el cierre. Sobre el final del partido. Pide la pelota el juez del partido. Esperá. Aguantá le dice. Hay una revisión. Hay una revisión y ahora sí. Se ha vuelto eliminado el partido. Lo ganó. La Coré lo ganaba el equipo de Barriojara. ¡Gol!